¿Qué tal gente? Vímonos a un nuevo video sobre los encantos En el cuarto hemos hecho el PP de Pelite En el cual bueno vamos a probar por primera vez a Freya Con el equipo de Gianer Rannar Con Brunilda y con Vaner Rannar de cuarto Antes de continuar, quiero decir que el 5 de 8% de personas que ven videos No te suscritas y eso muchísima gente Así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal Sencillamente pues para aumentarnos un 10% las estadísticas ofensivas de los aliados Y pues bueno, ¿Por qué llevamos a Freya? Sencillamente porque bueno, el tema de su pasiva hace lo siguiente Y es que aumenta las estadísticas radiacionales con el ataque en un 7% Por cada aliado en el campo de batalla con la característica Rannarok Así que bueno, la verdad cuenta también como Brunilda, Diana Rannarok, Van Rojo, Meguelda, Skyrim y demás cositas Sigurd también cuenta por ejemplo Y también aumenta la tasa de perforación de los aliados en un 4% Por cada desventaja aplicada hacia los enemigos hasta 5 veces O sea hasta un 20% la verdad O sea un 20% está bastante bien sinceramente Su primera carta es Inundación hacia solamente un enemigo O sea la carta de Escanor Dawan Su segunda carta es Perforación en área O sea aumenta su portlet, su perforación y es en área hacia los enemigos Su Reikia no importa en PvP Pero en el dragón sí importa demasiado, ¿Vale? Pero solamente para el PvP solamente aumentaría estadísticas solamente, ¿Vale? Así que nada, su última hace lo siguiente, ¿Vale? Inflige daño de ola Que bueno, daño de ola es que reduce un 20% el daño infligido por cada enemigo en el campo de batalla Equivalente al 1350% de ataque al estar 6 Al estar 1,6 es 725, ¿Vale? Del ataque hacia todos los enemigos Y él obtiene el efecto de abismo O sea la última de Kinalitas Durante dos turnos, la verdad O sea, la verdad es que es una última bastante fuerte Que si lo tiras CD6 Difícilmente el enemigo aguante, la verdad Porque es daño de abismo justamente Pero creo que Rimuru baja más sinceramente Pero igualmente Freya no se queda en Atlas, ¿Vale? Porque igualmente esta última puede bajar muy bien de por sí, ¿Vale? Así que nada, vamos con la primera partida Primera partida y contra Estarosa Meliodas y contra Chandler Interesante, a ver A ver, contra Meliodas el purgatorio Va a joder muchísimo seguramente Con Arbus linkeado Vale, perfecto Voy a atacar a Estarosa Cleo, ¿Eh? Creo que voy a atacar a Estarosa sinceramente Hacemos esto, hacemos esto y atacaremos con Freya Ojalá que lo mate Porque bueno, somos atributos rojos Así que no es como si hiciéramos tanto daño hacia los atributos azules Solamente digo Pero bueno Atacamos con Freya con cartita level 1 Utility, caso Perfecto, elegido A ver Solamente quedan Meliodas, Chandler y Zedliss Nebula Vale Tengo carta level 2 de Freya Puedo cargar a la última en Freya, la verdad, ¿Eh? La puedo cargar fácilmente Pero igualmente Chandler sigue siendo un gravísimo problema, ¿Eh? ¿A quién se lo va a tirar? ¿A la Brunilda o a la Freya? No, mejor Porque siempre pienso que sea la Freya, de verdad Porque siempre se lo tira a Freya Bueno, siempre se lo tira al personaje de la derecha Y no sé por qué O me parece Pero siempre lo tira al personaje de la derecha A ver, ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Está muy periodosísimo este tema, la verdad, ¿Eh? Está muy periodosísimo, la verdad Haremos esto Y esta carta Que ojalá que no haga tanto daño Mmm... No sé, la verdad, no sé Mi idea es que ahora la última Pero igualmente Teniendo a Zedliss Nebula Y teniendo a Chandler encima Está bien complicado, la verdad, ¿Eh? Pero bueno Haremos este esto, ¿Vale? Atacaremos con Diane Pa, pa y pa Osumar, qué buen daño Y ahora, sinceramente, atacaremos con Freya Con carta level 2 Que no toca tanto a Ian, sinceramente Oh, hizo un buen daño Bueno, nada más, ¿Vale? Full counta Y nos curamos un poquito, ¿Vale? A ver, ¿Qué hará acá ahorita mismo? Va a atacarme con Chandler Va a atacarme con Meliodas Y va a atacarme con Zedliss Nebula Me ataca otra vez con Chandler No sé por qué todo el rato Me ataca con Chandler Pero bueno Va a atacarme con Meliodas Con carta level 1 No sé qué tiene con la Freya, la verdad, ¿Eh? Que tiene un focus tremendo, ¿Eh? Y ahora sí Tenemos la... Tenemos una cartita level 2 Vale, interesante Me ataca con Zedliss Nebula Pues para no curarme Vale, perfecto Y veamos ¿De acuerdo? Veamos Mmm... A ver Atacaremos con Diana Rannar Y atacaremos con Brunira Sencillamente, ¿Eh? El Chandler me está jodiendo bastante Con esa carta de bloqueabilidades, ¿Eh? Me está jodiendo demasiado Voy a matar al Chandler, ¿Vale? Si puedo A ver, mátalo, mátalo Si puedes, ¿Vale? Igualmente contra Meliodas Ya tiene su magia verdadera De por sí, ¿Eh? Así que bueno A ver Zedliss Nebula Y Meliodas Tengo carta level 2 Uy, si me mata al Ban Sería espectacular, ¿Eh? Con... Porque la última de Diana Sí que baja lo suyo, ¿Eh? Aguanta, 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 aguanta Ah, si vas contra el Ban Mejor, ¿Eh? No, no, no me quejo Si vas contra el Ban Pero no contra ella Va contra el Ban Ah, no lo ves Ahí, chiquito De por sí No haciendo absolutamente nada Ah, no me jodas De verdad A ver Espera, espera, espera Todavía podemos hacer algo ¿De acuerdo? Ah No podemos hacer nada Este... Hacemos esto Para que no joda Si el Zedliss Nebula Tiene para quitar Ultimes Ya cae completamente Y hacemos este Esto, ¿Vale? A ver Carta level 2 Para que no ataque Meliodas Perfecto Vale, tiene full carta level 2 Igualmente sigue siendo Algo muy jodido La verdad, ¿Eh? Vale, va a atacar Con Zedliss Nebula Pero deja atacar a me Deja atacar a Brunilda Y carta level 2 Infectar Vale Y adiósito Brunilda Y solamente queda Dianne ¿Dianne será capaz De remontar esta partida? No lo sé Porque ya se fue La, este, la... Justamente se me fue La Brunilda Y ahora que metía Desventajas O ya era Era para Era para que se quede el Ban Bueno, para que se muera El Ban Más bien Y ahora ¿Qué hacemos acá? Eh, toca atacar Con el Ban Pues para quitar Daño del 20% Y atacar con la última C6 Y a tener fe Nomás, ¿Vale? A tener fe A ver Cartita del Ban A ver Aumenta el daño De por sí No sé si era algo, ¿Eh? A ver Última C6 Veamos ¡Ponchoteo! Ay, no mames Y ahora Con la cosita de Brunilda Si hubiéramos ganado Si o si, ¿Vale? Así que nada Pasamos ahora sí Con la siguiente Partida Segunda A Mael La verdad Y la ilustria Está con algo Así que por la hueá La verdad Igualmente metemos crítico La verdad, ¿Eh? Nada mal Perfecto Lo metemos crítico A la idiosa Bueno, a meter crítico A la idiosa Es bien fácil La verdad, ¿Eh? Perfecto Le metimos crítico A Mael Mejor aún, ¿Eh? Vale Tenemos full carta De Dianne Para eliminar Ventajas, ¿Vale? Bien, bien Y si va a poder eliminar La ventaja De la Nashi Esa que me jode Los huevos Pero bueno A ver Buffio de Ludo Marca Va a atacarme Con Mael Y va a atacarme Otra vez Con Mael Vale Full carta De Mael Interesante Va a doler Va a doler Evidentemente Pero bueno Va Pero deja Atacar a Freya La cunche ¿Por qué se me atacan a Freya? Creo que voy a poner A Freya con Albus Será firme, ¿Eh? Creo que voy a poner A Freya con Albus Porque es increíble El abuso Que le dan a ella, ¿Eh? Es increíble Porque no me lo puedo Tener que toquen Todas te ataquen a Freya ¿Será por la vida? Creo que es por la vida ¿Verdad? Creo que es por la vida Quizás sea, ¿Eh? Y hacemos Este Esto Voy a atacar con Freya Atacamos con Dianne Para parecer Lo mato, ¿Eh? Si, si le mato Es que la Dianne Hace muchísimo daño, ¿Eh? Si vas por la Elisabel La Elidiosa Esa Le metes un Criticazo Igualmente Con Criticón Igualmente no hubiera hecho nada, ¿Eh? Con Criticón No lo mataba Ni que ando Pero bueno A ver ¿Qué hacemos acá? Mmm Tengo full carta De Brunilda Así que bueno Si se va Este, la Si se va a la Freya Al final no importa, ¿Eh? Porque literalmente No, no No tengo ni una carta de ella Vale Va a atacar Va a atacar a Freya Y va a atacar A través con Freya A la Dianne No, a la Dianne No, no Me la contes A la Dianne No ¿Por qué a la Dianne? Era mejor otra huevada Ah, ¿Por qué justamente a la Dianne? Tch, tch, tch Tch Justo, justo, justo A la Dianne Justamente a la Dianne Oh, mejor hago esta huevada Y ata guanchoteo en una, ¿Eh? Puede ser Tiene full ventajas el pata, ¿Eh? Tiene más ventajas Yo que sé Pero bueno Hacemos esto, ¿Vale? Tiene muchísimas ventajas Hoy ahora Es increíble No, no mames Que lo mataba Encima con carta de level 1 ¿En serio? ¿Lo mataba con carta de level 1? Vale Tiene buffido Mael Y tiene Cartita de Lidiosa El escudito de Lidiosa Y va a atacar Otra vez con Lidiosa ¿Verdad? Porque no tiene ningún Orbe Mael Y tampoco Nanashi ¿Tiene para estunearme de nuevo? No mames ¿En serio? ¿Tiene para estunearme de nuevo? Ah, bueno Tienen una cartita de level 1 Vale Bueno Bueno A ver ¿Tenemos fe o no tenemos fe? A ver Es que son muchísimas Muchísimas ventajas de por sí, ¿Eh? Muchísimas, la verdad, ¿Eh? Intentaré eliminar el escudo ese La verdad, ¿Eh? Y ojalá que Brunida no muera Ojalá que Brunida no muera En el proceso, ¿Eh? Y haremos este Esto, ¿Vale? Atacaremos con carta de level 2 Que ojalá Vale, perfecto Eliminamos el escudito ese Y ahora bien Y ahora bien Atacaremos con ultime C6, ¿Vale? Veamos ¡Pum! Yo prefiero atacar este A Melio La verdad Hacemos esto No, pero me equivoca Me da esta carta Hacemos esto Hacemos esto Ojalá que lo mate Y haremos este Esto Vale, perfecto Atacamos con Brunilda Con carta de level 1 Perfecto Y ahora sí Atacaremos con Freya Con cartita de level 2 Vale, perfecto Triticaso Bien Y ahora sí Atacaremos con Diane A Leskano Porque a Leskano Al final de tiempo La pasiva de Brunilda No la afecta, ¿Vale? Evidentemente Le da el efecto de desventaja Pero bueno Reducción No la afecta en nada No mames Ya perdí Ala, no jodas ¿Es en serio? A ver No está en la regla esa Del 10% Pero igualmente Sigue siendo muy jodida Merlin Loli, ¿Eh? Igualmente sigue siendo Bastante jodida Merlin Loli Pero ahora falta Que lo lleve con linkeado, ¿Eh? Ahora falta eso nomás Es lo único que me falta Vale, me ataca la Diane Igualmente Si lo lleva linkeado con Arbus Igualmente no hubiera hecho nada Así que bueno ¿Qué hacemos acá? Lo llevo con tasa de recuperación, ¿Verdad? Déjame ver Ah, sí lo llevo con tasa de recuperación Perfecto Perfecto Y ahora Haremos esto Hacemos esto Y haremos este Esto, ¿Vale? Atacaremos con carta level 2 Este con Diane de Ranar Pues para que el escano No haga nada Atacaremos otra vez Con cartita level 2 Y no hará absolutamente nada Y se cura prácticamente Toda la vida Y ningún personaje mío Tiene para curarse Bueno, tiene para infectar La única que podría No me va a desinfectar Otra vez Última y no me conviene eso Hacemos esto Hacemos esto Y haremos este Esto, ¿Vale? Y atacaremos Cobra unida ¿Por qué no? ¿Vale? Carta level 2 De Freya A ver, veamos A ver cuánto daño puede hacer Vale Bien Perfecto Buen daño Y ahora sí Última cd6 Que seguramente Este, Merlin Loli Puede one shot Más fácilmente La verdad, ¿Eh? Vale Estamos directamente Muy fregados La verdad, ¿Eh? El escano tiene 3 llamas Merlin Loli Tiene su última Ya, ya 3 cd6 No está cd6 Pero está 3 cd6 Igualmente Y pues bueno A ver Va a atacarme en Nalia Seguramente Va a atacarme con Merlin Loli Y ya estaría, ¿Verdad? A ver qué hará ahorita mismo Igualmente Voy a ver ¿Qué hubiera perdido Si Merlin Loli Este, si obviamente Seguía, este Muerto el escano La verdad Porque Merlin Loli Me puede ganar la partida Fácilmente La verdad Va a atacarme este A la Freya A Diosito a la Freya Y solamente queda Este Brunilda Nada más Así que nada Pasemos ahora sí Con la siguiente Partida Cuarta partida Y contra Diane Festival Contra Meliados de Purgatorio Y contra Escanoldawand Bueno, Escanoldawand Escanoldawand Escanold definitivo ¿Vale? A ver Puedo hacer Este Algo interesante La verdad Y con lo cual es lo interesante Atacar con triple carta En área ¿Vale? Doble carta De punto débil Y una carta De perforación Podemos, ¿Vale? Proveemos O Cementería Contra Meliados Por ejemplo Pero Proveemos, ¿Vale? Proveemos ¿De acuerdo? Atacamos en área ¿Vale? Está bien El daño Diane Randall Diane Festival Si o si va a aguantar O no va a aguantar A ver Atacamos con fría Carta en área Pa Y Pa Perfecto One shot Ahí Toditos Si Escanoldawand No tuviera su pasiva De llamas finales Si o si Hubiera sido Un one shot En turno 1 La verdad Nada mal Nada mal Nada mal Y solamente Queda el isa De tributo De luz ¿De acuerdo? No joda De verdad Bueno Por suerte Tengo esa cosa Por suerte Tengo a la Diane Por suerte Pero que Que cartitas Que tiene De verdad Basta 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 De golpearme Basta Basta Vale Gracias Se muere Automáticamente El escanor Y simplemente Atacaremos Este con la Diane Y atacaremos Este con Freya ¿Por qué no? Bueno Acabaríamos El video Con Freya La verdad Podría ser Tiene la pasiva De arbos Esa cosa Vale El isa Tiene full Carta En área Parece Todo el mundo Tiene full Carta En área Bueno Bueno ¿Qué se le va a hacer? Y atacaremos Otra vez Con Diane Y ahora Si Atacaremos Con Freya A ver Pa Pa Y pa Si lo mata Freya ¿Verdad? Si Sobrado Seguramente Sobrado Atacamos Otra vez Y ahora Si Atacaremos Con Freya Y lo mataremos Fácilmente Pa Bueno Pensaba Que le iba a matar Al parecer Pensaba Ahora si Lo mataremos Con la carta Level 2 Esa si Lo mataremos Con la carta Ahora Esa Bueno No me voy a One shotear Fácilmente Así que No me preocupa Demasiado La verdad Y atacaremos Con esto Podría haber cargado La última Sinceramente Nunca Nunca Cargar La última Es lo que Me da Cabreo Nunca Pude Cargar La última De Freya Porque No me Dejaron Más Que nada 200.000 Daño Nada mal La verdad Que está Bastante bien Nada mal A Freya Sinceramente Así que La gente Este ha sido El video Probando A Freya Por primera Vez Con el equipo De Diane Por Nilda Y Van Der Rándaro De cuarto Si les gustó El video De un like Y suscríbanse Que apoya Muchísimo Al canal Y nada Hablamos